Para podérselas compartir más adelante. Recuerden que si tienen dudas o preguntas me las van haciendo saber y ahorita pues vamos a ir viendo cuáles son los temas que deberían de haber trabajado ya hasta esta semana. Recuerden que solo tienen hasta el 7 de junio para poder realizar el curso y lógicamente la entrega de las actividades. Muy bien, veamos. Vamos a ingresar a aulas virtuales y voy a ingresar con mi usuario para poder ir viendo cuáles son los temas que ya se debieron de haber cubierto. Y pues de esta forma pues también vamos a ir verificando quiénes ya participaron, quiénes ya hicieron entrega de tareas y con ello pues que ustedes se den cuenta si su tarea está y si no está pues me lo hacen saber, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar al curso. Recuerden que el curso de ustedes es el 169. Ya estamos aquí dentro del curso y vamos a ir viendo la forma en la que cada uno pues va desarrollando el curso. Bueno, vamos a entrar al curso. Muy bien, dentro de los temas que se deberían de estar trabajando pues tenemos lo que es el tema principal sobre computación. Vamos a ver en este caso, en el tema de generalidades de la computación, aquí no habían tareas que entregar más que participar en el foro de debate y realizar la evaluación corta. Esto hasta la fecha de hoy pues ya lo deberían de haber realizado. Dentro del foro de debate sobre los temas vamos a observar que las personas que ya participaron pues fueron las siguientes. Tenemos a Joan Fernando, Moisés Neftalí, Francisco Romeo, Orlando Erasmo, Ángel Estuardo, Oscar Dani, Denilson Henry, Saúl Otoniel, Inmer Pascual, Nidia Elizabeth. Entonces aquí están las personas que ya participaron. Entonces ellos pues lógicamente aquí por su participación automáticamente yo les voy a asignar una puntuación en base a lo que describieron acá. Con esa calificación pues ya tendrían la calificación de este foro. La siguiente actividad pues es la parte de la evaluación corta. Recuerden que por cada tema pues hay una evaluación, por lo tanto tienen que realizarse cinco evaluaciones. Veamos quienes ya realizaron esta evaluación. Dentro de las personas que ya realizaron la evaluación está Saúl, Imer, Nidia, que la realizó dos veces en su primer intento. Pues no alcanzó la nota máxima, pero el segundo sí. La nota que le cuenta pues es la nota más alta. Si se dan cuenta solo tenemos a estas personas que han realizado esa evaluación. Entonces todos los demás pues tienen que realizar su evaluación. Recuerden que la evaluación es corta, solo tiene cinco preguntitas y con eso ya tendrían cubierto la parte de computación. El siguiente tema es de Microsoft Windows. Y en Microsoft Windows pues las tareas que deben de haber ya entregado, porque ya vencieron. Recuerden que vencían el día domingo. Es resumen sobre los accesos de Windows. Diagrama de flujo sobre las configuraciones. Y uso de los accesorios. Por último pues la evaluación sobre el sistema operativo. Veamos quienes ya hicieron la entrega. Únicamente tres personas han entregado el resumen sobre el acceso a Windows. En este caso, ¿quiénes son esas tres personas? Vamos a revisar acá. Solo la ha entregado Imer, Saúl y Nidia. Únicamente ellos tres. La primera actividad. La segunda actividad del diagrama de flujo. Nuevamente tres personas. Y en este caso sigue siendo Imer, Saúl y Nidia. Vamos a la tercera actividad. Y siguen siendo las mismas tres personas que han enviado la tarea. Si nos damos cuenta acá es Imer, Saúl y Nidia. Entonces yo necesito que vean hasta aquí, hasta hoy, día miércoles, ya deberían de por lo menos haber entregado estas tres actividades. Recuerden que este curso pues es parte de su carrera. Y si ustedes no lo aprueban, pues automáticamente al finalizar no van a poder obtener su certificado. Entonces les estamos dando la oportunidad de que en este caso pues lo puedan realizar de esta forma para que puedan ir avanzando. Por ahí alguien puede decir, profe, pero es que yo no tengo computadora para poderlo realizar. Como les dije en las clases anteriores, no importa que no tengan computadora, pueden hacer las actividades a mano. Hay algunas actividades que sí necesitan obligatoriamente que se realice o que se haga a través de la computadora. Por ejemplo esta, tarea de uso de los accesorios. Si yo me doy cuenta, la tarea, en esta tarea yo tengo que utilizar el blog de notas. Tengo que utilizar Pint para poderla realizar porque me pide que yo realice un resumen en el blog de notas y que creo un dibujo en Pint. Si ustedes no tienen computadora, lo van a tener que hacer de forma manual. O sea que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entregar un resumen de cómo se crearían estas actividades. ¿Cómo voy a hacer yo ese resumen? Por ejemplo, yo se los expliqué en la clase anterior, que lo que van a hacer es que van a ir describiendo paso por paso cómo realizarían esa actividad. Entonces no hay excusa de que digan, es que no tengo computadora, es que no lo puedo hacer a través de la computadora, porque no necesitan obligatoriamente una computadora. Simplemente pueden ir viendo los videos a través de su teléfono y luego en una hoja, pues ya van realizando el resumen. En el caso de esta tarea, por ejemplo, yo se los voy a compartir acá. Lo voy a hacer en un blog de notas, pero recuerden que esto ustedes lo tendrían que hacer a mano para los que no tienen acceso a la computadora. Y entonces aquí pondríamos la primera actividad. Actividad, blog de notas, le voy a poner. Que recuerden que eso lo podrían hacer ustedes en su cuaderno o en una hoja de papel bond. Escriben actividad, blog de notas y empiezan a redactar. ¿Qué era lo que les pedí acá? Resumen sobre los accesorios. Eso lo hacen a mano y empiezan a escribir. Los accesorios de Windows son aplicaciones que el sistema operativo trae por defecto. Ah, bueno, pero ¿de dónde saqué yo esta información? Para poder realizar su resumen. Ya tuvieron que haber visto en los videos. O en su defecto que ustedes ya conozcan que son los accesorios, ¿verdad? De ahí me dice que ¿cuál es la importancia? La importancia radica en su utilización a la hora de realizar procedimientos. Como por ejemplo, cálculos matemáticos. ¿Qué puedo utilizar como accesorio para realizar cálculos matemáticos? A ver, Nidia. ¿Qué accesorio puedo utilizar para realizar cálculos matemáticos? La calculadora. Perfecto, muy bien. Entonces ya pongo acá, cálculos matemáticos. Para este proceso se utiliza la calculadora. Y ahí ya tengo mi resumen. Entonces ya tengo la primera parte. La segunda parte de la actividad decía que tengo que hacer un dibujo. Pero recuerden que ustedes no van a tener en este caso el Paint para poderlo realizar. Entonces ahí mismo, en esa hojita o en otra hoja, escriben, ¿verdad? Actividad Paint. Entonces ya lo que van a hacer es colocar un resumen. Entonces ponen acá, para esta actividad yo realizaría un paisaje, por ejemplo. Para poderlo realizar, debo ingresar a la aplicación en el sistema. Entonces, abro la aplicación desde el botón de inicio. Luego utilizo la herramienta lápiz para dibujar el contorno del paisaje. Entonces, ¿qué estoy haciendo de aquí? Describiendo los pasos que yo hubiera utilizado si tuviera una computadora. Entonces, para las personas que no tienen el acceso a la computadora, este sería el procedimiento. Ir describiendo cada uno de los pasos. Únicamente hasta el último paso de cómo guardarían esa actividad. Ahora, los que tienen la computadora, pues desde la computadora, tienen que ir realizando estas actividades. ¿Estamos con eso? Profe, ¿podría repetir eso? Es solo que me acabo de conectar. Muy bien, claro. Este procedimiento, como les decía, es para las personas que no pueden o no tienen acceso a una computadora. Aunque mi recomendación sería que traten de conseguirla, ¿verdad? En un café internet o de repente tienen ahí un amigo o un vecino que sí tiene que les dé chance de trabajar. Sería lo ideal. Pero también comprendo perfectamente que algunos, pues, por más que quisieran trabajarlo en computadora, no tienen el acceso a dicha computadora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir describiendo los pasos que aplicarían si tuvieran una computadora. Y eso lo van a hacer a mano, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que me van a cargar? Entonces, en este espacio donde yo pido la tarea, en ese espacio, lo que van a ustedes a subir va a ser una foto de ese resumen que realizar. Entonces, como les digo, esta parte ya la tuvieron que haber entregado, que hace referencia a la parte del sistema operativo. Ahorita, o durante esta semana, lo que se va a trabajar va a ser Microsoft Word. ¿Por qué? Porque estas tareas tienen fecha de vencimiento el día domingo. Entonces, durante esta semana ustedes tienen que ya haber avanzado todo lo que es computación, resuelto las actividades de Windows y las actividades de Microsoft Word. ¿Qué actividades tenemos en Microsoft Word? En Microsoft Word tenemos un mapa mental sobre los componentes. Mapa mental. La siguiente es un documento de texto. Y la siguiente es un foro. La cuarta sería un documento de Microsoft Word. Y por último, la evaluación de Microsoft Word. Ah, bueno, vamos a ver quiénes ya realizaron la evaluación del sistema operativo, que esa ya no la revisamos. Sería lo último que vamos a ver dentro del sistema operativo. La que revisamos era la de computación, que la mayoría no la ha realizado. Vean, en el sistema operativo sí ya tengo 11 intentos. Probablemente 5 la han realizado. Pero ahorita lo vamos a ver. Saúl ya la realizó. Nidia también ya la realizó. Imer también ya la realizó. Vamos a ver. Aquí no tengo el acceso a todos. Pero ya me aparece que 11 intentos tiene. Pero si ya la realizaron, pues ahí ya les va a aparecer su calificación. Yo en calificaciones puedo revisar quiénes sí ya la realizaron, ¿verdad? Aquí me aparecen que solo tres personas, pero ustedes saben si ya la realizaron o no. Voy a cerrar esta parte de acá. Y vamos a ver entonces las tareas que se tienen que trabajar para esta semana. La primera dice mapa mental sobre los componentes de Word. Vean, por ahí dos personas sí ya andan avanzando. Ya llevan, dos personas ya entregaron este mapa mental. Y en este caso esas dos personas, pues es Saúl y Nidia. Para las personas que tienen dificultad para crear este mapa mental, recuerden que este mapa mental es a mano. Ustedes lo realizan a mano. ¿Cómo lo van a crear? Voy a mostrarles aquí así brevemente cómo lo podrían crear. Denme un segundo. Denme un segundito, solo voy a compartirles aquí una pizarra. Y entonces, ¿cómo va a ser su mapa mental? En primer lugar, su mapa mental tiene que tener una idea central. Aquí la vamos a escribir. Y su idea central, pues va a ser... Microsoft Word. Esa es la idea central. Es el punto de partida de esa idea central. Yo voy a ir sacando mis ideas, ¿verdad? Una idea, por ejemplo, la primera idea sería... Como es sobre los componentes. La primera podría ser, por ejemplo, barra de título. Que es el primer componente. El siguiente componente, por ejemplo, lo vamos a poner por acá. Lo vamos a colocar acá. Recuerden que eso ustedes manualmente lo van a hacer en una hojita. Aquí vamos a poner fichas. Que sería nuestro siguiente componente. Vamos a dibujar un componente más. Aquí, por ejemplo. Y este otro componente es... Barra de acceso rápidos. Muy bien. Y ahí ya voy elaborando mi mapa mental, ¿verdad? Dentro de las fichas, yo quiero colocar qué fichas hay, ¿verdad? Entonces, vengo con la primera. Y la primera ficha es la ficha de inicio. Vamos a la segunda. La segunda ficha, por ejemplo, sería... Insertar. Y así, sucesivamente, yo voy colocando los componentes de mi programa Microsoft Word. Pero el programa central, en este caso, sería Microsoft Word. Y ese es un mapa mental. Como les digo, esto lo hacen ustedes manualmente. Luego solo le toman una foto. Si quieren, lo pintan. Si quieren, lo colorean. Si quieren, le ponen una imagen. Le hacen dibujitos. Lo que ustedes quieran. Lo importante es que hagan su mapa mental. Y que describa cada uno de los componentes de, en este caso, el programa Microsoft Word. ¿Estamos con eso? ¿Pregunta? Muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Sí, sí, dígame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Fíjese que el mapa... Sí, fíjese que el mapa mental es ahí que decía manualmente. Yo puedo volver a editar la tarea, entonces. Ah, no. Es que el mapa mental es manual. O sea, ustedes lo hacen a mano. Por eso, pero yo lo hice a través de la computadora. Ah, no, 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 no es necesario. Si lo hicieron a través de la computadora, pues mucho mejor. Ahí ya queda criterio de ustedes. Lo único que yo aquí se los hago manualmente por la cuestión de que muchos, pues, hasta ahorita están aprendiendo a utilizar la computadora, ¿verdad? Entonces, probablemente si lo hacen a computadora o si yo se los hubiera pedido a computadora, sería un poco más complicado. En cambio, manualmente, pues, cualquiera lo podría hacer. ¿Sí? Si ya lo entregaron en un documento de texto, está bien. No hay ningún problema. Está bien. Muchas gracias. Muy bien. Denme unos minutitos. Disculpe. 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 Gracias. 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 Muy bien. Entonces, esa sería la primera actividad que se debería de estar realizando. Vamos a la siguiente. Y la siguiente actividad, esta sí ya se trabaja a través de la computadora. En este caso, esta actividad, sí, yo necesito que si pudieran conseguir una computadora, pues lo hicieran a través de la computadora. Ahora, los que no tienen acceso a la computadora, pues lógicamente lo vamos a trabajar de igual forma como se los expliqué anteriormente. Lo hacen en un resumen a través de una hoja y luego pues ya solo me mandan las fotos del resumen de los pasos que ustedes aplicarían. ¿Cómo vamos a trabajar esta actividad? Vean, por ahí ya me aparece que dos ya la entregaron. Simplemente la van a descargar. La van a descargar y a la hora de que la descarguen la pueden abrir y ya les va a aparecer lo que ustedes deberían de trabajar. Ahí les aparecen las instrucciones, abre Word, copia el texto que está a continuación. Esto lo tienen que hacer en Microsoft Word. Copiar estos cuatro parrafitos y luego darles la edición del texto así como aparecen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso les voy a hacer el primer parrafito para que ustedes lo puedan ver. Les voy a compartir ahorita un documento de Microsoft Word. Y en este caso, por ejemplo, acá ya tenemos el primer parrafito realizado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se debió hacer? Voy a hacer simplemente copiar el párrafo, teclearlo manualmente. Voy a copiar el segundo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a asumir que ya está el primero. Voy a copiar el segundo. Les voy a compartir ahí la pantalla completa. En este caso, yo ya la dividí para poder ver en una parte el archivo PDF y en la otra parte tengo mi documento de Word. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es copiar el texto. Lo vamos tecleando, batir los huevos e incorporar a ellos el queso rallado, punto. Una vez terminada la cocción, coma, escurrir la pasta y verterla en la sartén con el sofrito de guisantes. Punto, añadir también los huevos batidos hasta que cuaje ligeramente. Punto, salpimentar y esparcir la alba acá, partiéndola con los dedos. Entonces, en este caso, vean, ahí ya me aparece, en este caso, el texto. Yo ya lo copié. Lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar y le voy a ir aplicando el formato que tiene. Lo que tienen que hacer ustedes es copiar todo el texto, los cuatro párrafos de un solo y después irle dando los efectos. Por ejemplo, acá, para darle los efectos, me voy a ir a la ficha de inicio. Le voy a borrar el formato que tiene y voy a iniciar dándole el tipo de letra. Busco el tipo de letra que es Time New Roman, que está hasta abajo. Vamos a buscarlo. Time New Roman está acá. Lo selecciono. El tamaño, que en este caso dice que es 12. Le damos el tamaño 12. Voy a verificar qué color tiene. En este caso, ¿qué color tiene el texto ahí? Color azul. Entonces, le aplico el color del texto azul, ¿verdad? Si no aparece el color acá dentro de esta paletita de colores, puedo ir a la opción más colores y aquí ya selecciono el color que yo quiero colocar. Y ya me aparece el texto en azul. Voy a verificar y hay algunas palabras que están en negrita. Por ejemplo, huevos. Voy a volver a dividir mi pantalla para que me aparezcan los dos. Y en este caso le voy a ir agregando la negrita, ¿verdad? Huevos. Lo puedo hacer a través de esta N que aparece en la ficha de inicio. O también lo puedo hacer desde mi teclado con el atajo control N. Queso también va en negrita. Control N. Pasta también va en negrita. Guisantes también va en negrita. Huevos nuevamente va en negrita. Albahaca también va en negrita. Y vean que de esta forma yo ya tengo colocados mis dos párrafos. ¿Qué otra configuración le tengo que hacer? Por ejemplo, estos están justificados. Entonces yo los voy a poner justificados. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí donde dice H2O, el 2 es más pequeño. Entonces selecciono el 2 y lo pongo como subíndice. Y automáticamente se hace más pequeño. Y esa sería la primera actividad que ustedes tendrían que realizar sobre edición de texto. Cuando la terminan pues la suben a este espacio desde su archivo de Word. Ese archivo lo tienen que guardar con su nombre. Luego de eso aparece la siguiente actividad que es la participación en un foro. En este caso solo tenemos a Saúl que ha participado y a Moisés. Únicamente ellos dos han participado dentro de este foro. Los demás pues también tienen que participar para que tengan el punteo de este foro. El siguiente dice Tarea de Microsoft Word. Es la cuarta tarea y última tarea, ¿verdad? Luego pues ya solo nos quedaría el cuestionario. ¿En esta tarea qué es lo que hay que trabajar? En esta tarea pues descargamos el archivito PDF. Y ahora lo abrimos para observar cuál es el contenido. Y lo que tenemos que trabajar acá es una tabla. Bueno, son una, dos, tres, cuatro tablas. Ilustraciones y gráficos SmartArt. Para poderlo realizar pues lógicamente tienen que revisar los videos que aparecen acá de cómo insertar una tabla. Aquí miren. Dice inserción de objetos en Microsoft Word. Creación y edición de tablas. Inserción de ilustraciones. Objetos de texto. Encabezado y pie de página para poder realizar esta actividad. Tienen que ver esos videitos. Pero aquí les voy a explicar rápidamente cómo la podrían insertar. Nuevamente voy a dividir en dos mi pantalla para poder ver en un espacio mi documento de Word. Y en el otro pues la actividad que tengo que trabajar. Voy a hacer la segunda tabla. Por ejemplo la segunda tabla cuento cuántas columnas tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. ¿Y cuántas filas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. Entonces vengo acá. Voy a la ficha insertar. Selecciono tabla. Ya sé que son cinco columnas. Entonces selecciono cinco columnas en esta cuadrícula. Y seis filas hacia abajo. Y ya tengo insertada mi tabla. ¿Ahora qué voy a hacer? Agregarle la edición del texto que aparece ahí. Por ejemplo, número, nombre, nota 1, nota 2 y el promedio. Abajo me aparecen los números 01, 02, 03, 04 y 05. Y aquí pues ya voy ingresando el texto. Si se dan cuenta ahorita el texto está en color azul. Por lo tanto como es color negro voy a seleccionar mi tablita. Voy a ir a la ficha de inicio y en color voy a seleccionar el automático que es color negro. Esta columna va en negrita, entonces la selecciono y le coloco la negrita. Esto también va en negrita, lo selecciono, le coloco la negrita. Para agregarle el relleno pues voy a seleccionar las celdas que tienen el relleno. Voy a ir a la ficha de diseño de herramientas de la tabla. Y en sombreado selecciono el color que quiero aplicar. Y de esta forma vean que ya tengo creada mi tabla. Ya solo tendría que agregar los datos que aparecen acá. Son exactamente los mismos. Si se dan cuenta aquí yo tengo ya otra tabla creada que es la primerita. Que en este caso para poderla crear pues de primero la diseño. Aquí la diferencia es que tengo que combinar las celdas. Para combinar las celdas por ejemplo si estas celdas de acá estuvieran combinadas. Yo las selecciono, voy a la ficha disposición que aparece hasta el final. Y hay un grupo que se llama combinar y ahí tengo el botón combinar celdas. Y automáticamente esas celdas que había seleccionado se hacen una zona. Y de esa forma insertamos las tablas. La siguiente pues son las formas. Y en este caso para insertar las formas lo voy a hacer por acá. Voy a la ficha insertar, ilustraciones, formas. Y voy buscando las formas que tengo ahí. Por ejemplo una gota de agua y una como estrella ¿verdad? Entonces vengo acá a las formas básicas. Voy a encontrar aquí la forma de lágrima. Y la voy a seleccionar, la voy a dibujar dentro de mi documento de Microsoft Word. Aquí le alargo este puntito amarillo para que se vea como la de la imagen. Le agrego el texto. Cuidemos el agua. Y ya nos quedó ahí miren. Y ahora vengo y me tocaría insertar esta otra forma. Nuevamente voy a la ficha insertar. Ilustraciones. Formas. Y selecciono. En este caso esa forma la encuentro en cintas y estrellas. Es la segunda. Y la voy a dibujar. La dibujo por acá. La voy a arrastrar para que se ponga sobre la gota de agua. Pero si me doy cuenta esta va atrás. Para cambiar la posición. Simplemente vengo acá donde dice organizar. Y aquí voy a encontrar un botón que dice enviar atrás. Y automáticamente ya se va atrás de la gota de agua. Le cambio el color. En este botecito de pintura. Selecciono el color morado. Y automáticamente ya me aparece en morado. Y entonces ya tengo elaborada la primera forma. De esa forma voy a realizar todas las demás. Por último. Tengo que crear estos gráficos smart art. Para crear esos gráficos smart art. Lo voy a hacer por acá. Vamos a ver si me deja insertarlo por acá. Si no nos vamos a ir hasta el final. Bueno acá. Vamos a la ficha insertar. Ilustraciones nuevamente. Y aquí tenemos los smart art. Aquí nos va a preguntar cuál queremos. Aquí seleccionamos jerarquía. Y seleccionamos el primero. Le damos un clic en aceptar. Y vean que ya nos aparece algo similar. Solo tengo que ir agregando el texto. En este caso en el primero me aparece gerente. En el segundo me aparece secretaria. En los de abajo me aparece proyectos. En el de la par me aparece operaciones. Y en el tercero marketing. ¿Cómo hago para agregar uno abajo? Porque aquí ya no tengo más. Y hay uno de diseño abajo. Vengo a la ficha diseño de herramientas. Y me aparece un botón que dice agregar forma. Le doy un clic en el de abajo. Y le doy clic en la opción agregar forma abajo. Lo mismo hago con el siguiente. Agregar forma debajo. Lo mismo hago con el siguiente. Lo selecciono y voy a agregar forma debajo. Para los últimos pues igual lo selecciono. Y le doy agregar forma debajo. Y ya le va agregando ahí las formas. Solo dos tienen forma abajo. Y lo único que me haría falta es agregar el texto. Y de esta forma yo ya tengo creado mi gráfico SmartArt. Y esta sería entonces la forma de realizar esta siguiente tarea. Que sería la última que tienen que entregar de aquí al domingo. Por último pues tienen que realizar su evaluación. Aquí pues la mayoría no lo ha realizado. Lógicamente tienen de aquí al viernes para poderlo realizar. Y eso sería lo que tenían que trabajar durante esta semana. Dudas, preguntas, comentarios. Antes de que se nos termine la reunión. Tienen ahí dos minutos para poder hacer sus preguntas. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues en la próxima clase yo trataré de resolvérselas. Y si no pues también se pueden comunicar a mi número de teléfono. Y desde ahí, desde WhatsApp pues les estaría tratando de resolver sus dudas o preguntas. Gracias por haber participado en la clase del día de hoy. Y espero que todos se encuentren bien. Que pasen una bonita noche. Y nos vemos pronto.